Gracias. Soy aquí, me gusta verte así, como de pez de piel, firme la mano inseparable de la treinta y dos, sonrisa abierta, flor de bala junto a la canción, beso dispuesto a compartir, revolución y amor. Me gusta verte así, cuando rastrillas la guitarra y descargas la voz, cuando con alas de fusil se eleva tu canción, a lo más alto de esta inmensa realidad. Me gusta verte así, cuando conquistas con tus ojos, mi sonrisa fiel, cuando tu voz se hace tan suave que la puedo ver. La misma voz con que gritas, no pasará bien. Me gusta verte así, porque te puedo amar y porque has hecho casi mío tu lugar. Me gusta verte así, cuando rastrillas la guitarra y descargas la voz, cuando con alas de fusil se eleva tu canción, a lo más alto de esta inmensa realidad. Me gusta verte así, cuando conquistas con tus ojos, mi sonrisa fiel, cuando tu voz se hace tan suave que la puedo ver. La misma voz con que gritas, no pasará bien. Me gusta verte así, porque te puedo amar y porque has hecho casi mío tu lugar de hoy. Gracias. 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 Gracias.